Para hablar de regiones, lo que he hecho ha sido meter una segunda imagen en la carpeta assets llamada pinchos, y estos son los pinchos con los que nos vamos a tropezar, y si tropezamos con ellos, morimos. Como veis, es una imagen curiosa, porque los pinchos tienen esta altura, pero sin embargo yo he hecho la imagen como más alta. Y os preguntaréis, ¿no te sale más fácil recortarla mejor? Creo que se ve bastante bien que hay bastantes píxeles en la imagen que no utilizo. Esto lo he hecho por una sencilla razón, y es que como veis, el tamaño de esta imagen no es casual que sea 128x128. En LiveGDX, al igual que en todo juego que use OpenGL, las texturas se cargan más rápido y funcionan mejor si su tamaño es una potencia de 2, por ejemplo 128, que es 2 elevado a 7. En este caso, cuando haya cargado mi imagen, minijow.png, no he tenido en cuenta esto, y tengo que tener en cuenta que hay una penalización por usar imágenes que no tienen un tamaño que sea una potencia de 2. Por ejemplo, 73 no es un número que puedas obtener si elevas 2 elevado a algo, y 80 tampoco. Lo que tiene que hacer por dentro el IGDX y OpenGL es tratarlo de una forma especial para que lo parezca, pero esto lleva una penalización. como pinchos.png ocupa exactamente lo que tiene que ocupar, 128x128, o 128x64, o 64x32, siempre tiene que ser una potencia de 2, se va a cargar mucho más rápido y se va a procesar siempre muchísimo más rápido. Pero esto tiene un problema, y es que ahora mi imagen tiene un área que no utilizo, porque a mí solo me interesan los píxeles que hay desde donde está el ratón hasta abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es pedirle al IGDX que no solo me cargue la imagen, sino que me la recorte. Y para este tipo de utilidades, es para lo que viene bien contar con la ayuda de las regiones, porque nosotros le podemos decir, a ver, IGDX, con esta imagen y quítate con esta porción de aquí. Y es lo que vamos a hacer realmente. Yo cargo, por ejemplo, mi pinchos, como pinchos, y le digo, a ver, pinchos es una nueva textura. Veis que la llamo como pinchos png, no tiene mucho misterio. Antes de que se me olvide, que si no sería muy peligroso, pues yo le hago mi dispose apropiado. Dispose, no getWid, ni otra cosa. Y ahora lo que tengo que hacer es crear mi región, para decirle dónde tiene que recortar. Y eso lo hago declarando un objeto de tipo texture region. Yo le llamo región pinchos, y ya lo tengo listo para construir. Por ejemplo, región pinchos es nueva textura region. Y ahora le tengo que decir en los parámetros qué textura quiero utilizar y dónde están sus dimensiones. Por ejemplo, yo le digo que me recorte mi imagen pinchos, y que me la recorte en un punto concreto. Como referencia, en X e Y, vamos a usar este porque es el más completo de todos. En X e Y le tenemos que decir dónde queremos que empiece a recortar, y en with y height, cuánto de ancho y de alto queremos que tenga la imagen. Y aquí hay un problema, porque yo os he dicho que en LadyDX el juego empieza a tener el eje de coordenadas abajo. Bueno, pues en el caso de las imágenes, cuando las recortamos, el eje de coordenadas está arriba. Es decir, que si queremos recortar imágenes, tenemos que tener en cuenta que el 0,0 está aquí arriba. Y que si queremos que empiece recortar aquí, tenemos que decirle que I empezando a contar desde aquí. Por ejemplo, este es el 0, este es el 128, y esto es una escala. Y ya he hecho las cuentas por vosotros, y exactamente tenemos que empezar a recortar aquí, que es en la altura I igual a 64. Entonces, lo que le voy a decir es que me recorte desde el 0,64, 0 porque estamos aquí a la izquierda, y 64 porque estamos aquí, y que lo que me recorte tenga una anchura de 128, que es lo que mide horizontalmente la imagen, y de 64, que es lo que mide verticalmente la imagen. Me vais a perdonar porque le de tantas veces aquí al botón derecho, pero no sé, tengo el dedo inquieto hoy. Simplemente le digo, por ejemplo, que me recorte desde 0, 64, y que la imagen tenga 128 de ancho, y 64 de alto. Y con esto ya la tengo preparada. Ahora diréis, vamos a disposearla, RegiónPixos.o. Sorpresa, no se puede disposear una región. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las regiones no tienen texturas, las texturas son elementos separados que yo les digo por separado, se lo paso como parámetro, entonces se entiende que cuando yo hago un dispose a mi textura, mi textura region también deja de funcionar. Una advertencia, por cierto, ya que estamos, no intentéis usar una imagen que habéis disposeado, porque puede dar muchísimos problemas. Y evidentemente no intentéis usar una región que tenga una imagen que habéis disposeado, porque puede dar muchísimos problemas. Por ejemplo, voy a decirle que no te pone estos de gris para que sepas que no los puedes usar, porque no son regiones, son texturas. Vamos a hacer que me lo dibuje en el 250, 0. Aquí sí que empieza a contar por la i hacia abajo, así que irá hacia arriba, por lo que se empezará a mostrar abajo, y básicamente se va a ver abajo a la derecha. ¿Veis? Es casi tan grande los pinchos que él. Vamos a tener un problema luego para hacer el salto y que él lo pille bien, pero bueno. Podéis hacer todo tipo de pruebas, podéis continuar diciéndole dónde queréis que dibuje las cosas, podéis pedirle que cargue más cosas, haced la prueba en serio, dibujad un montón de imágenes, intentad mostrarlas, hacer algún tipo de bucle fuera incluso para que veáis que es eficiente mostrar un montón de imágenes siempre que uséis un SpriteBatch. De hecho, ya digo que fuera del SpriteBatch es muy complicado conseguir que os lo dibuje, entre otras cosas porque tendríais que utilizar métodos puros de OpenGL como Bind, o tendríais que utilizar objetivos… Es muy complicado trabajar con OpenGL realmente. En parte por eso queremos cosas como el EGDX, para hacerlo mucho más sencillo. Simplemente veis que qué tontería es crear un batch, decirle cuatro cosas y ya lo tiene hecho. Es muy sencillo trabajar con imágenes. Aquí os he mostrado cómo trabajar con imágenes y trabajar con regiones. Hay más tipos de imágenes ya cuando empecemos con Scint2D, veréis que tenemos sprites, imágenes propias de la interfaz, pero esto es un buen inicio. Vamos a centrarnos ahora en otro aspecto importante, que es el tema de la entrada.